Hoy ya no puedo callarlo porque estoy enamorado Cuando pasa por mi calle le diría que la amo La palabra no me sale cuando entre amigos se sienta a mi lado Porque cuando miro su cara es su poder amarle Le dibujo una sonrisa que me siento en el aire Ni un diluvio apagaría este fuego que me arde Cuando la quiero sin ella no soy nadie Porque cuando miro su cara es su poder amarle Le dibujo una sonrisa que me siento en el aire Ni un diluvio apagaría este fuego que me arde Cuando la quiero sin ella no soy nadie Tú querés su mejor amiga que compartes su secreto Pregúntale si me quieres Dile que por ella sueño Desde el río de sus ojos se me encendieron un volcán de fuego Porque cuando miro su cara es su poder amarle Le dibujo una sonrisa que me siento en el aire Ni un diluvio apagaría este fuego que me arde Cuanto la quiero sin ella no soy nadie Hoy ya no puedo callarlo porque estoy enamorado Cuando pasa por mi calle me diría que la amo Las palabras no me salen cuando otro amigo se sienta a mi lado Porque cuando miro su cara es su poder amarle Le dibujo una sonrisa que me siento en el aire Le dibujo una sonrisa que me siento en el aire Ni un diluvio apagaría este fuego que me arde Cuanto la quiero sin ella no soy nadie Porque cuando miro su cara es su poder amarle Le dibujo una sonrisa que me siento en el aire Ni un diluvio apagaría este fuego que me arde Cuanto la quiero sin ella no soy nadie Le dibujo una sonrisa que me siento en el aire La bola